bienvenidos de nuevo a mi canal cocina con google la receta que vamos a hacer hoy son unas patatas al horno en lata como siempre digo una receta fácil y sencilla esta receta una receta tradicional que es de baza del artiplano granadino se hace en lata normalmente se hace en hornos de leña entonces son unas patatas que se parten se aliñan y se meten en el horno porque es tradición por la zona norte hacer muchas cosas en lata tanto corderos patatas todo lo que sea en lata y sobre todo en horno de leña hoy lo vamos a hacer porque estamos en casa no tenemos horno de leña en un horno tradicional que sale perfectamente igual no tiene el sabor de la leña pero la receta va a quedar igual de estupenda esta receta como yo siempre digo muy sencillita muy fácil sin ninguna complicación la podemos hacer todos en casa porque tenemos las patatas tenemos el horno y los ingredientes que os voy a enseñar muy sencilla muy fácil la podemos acompañar con carne con pescado con verdura o un acompañamiento para una cena perfecta es una receta que os va a encantar se hace en un periquete sin dificultad sin problemas nos va a gustar a grande y a pequeño porque aquí no nos gusta una patata y además sana sin frito al horno espectacular ya lo veréis cuando esté hecha la receta voy a saludar a un seguidor que tengo de 5 años que sigue mi canal y ve todo como receta un saludo muy fuerte para lo hirvuela un besito luis vamos a hacer la receta que son unas patatas que estáis viendo que son nuevas y están lavaditas y ahora las vamos a cortar a la mitad y las vamos a abrir la hemos partido a la mitad y vamos a seguir haciendo con las otras patatas lo mismo la vamos a hacer en esta lata en una lata que la podéis encontrar en cualquier sitio le vamos a poner papel vegetal encima del papel de vegetal le vamos a poner bastante aceite este aceite de oliva virgen extra le vamos a incorporar también pimienta molida eso ya al gusto si lo queréis más fuerte o menos fuerte de picor también le vamos a poner sal estos son los tres ingredientes que va a llevar las patatas al horno en lata con un pincel extendemos toda la mezcla para que se incorporen bien los tres ingredientes y ahora las patatas las vamos a poner boca abajo con la piel hacia arriba como estáis viendo las patatas están listas para llevarla al horno el horno lo tenemos precalentado a 200 grados y las tendremos hasta que las patatas estén hechas y estarán como unos 30 a 35 minutos pinchamos y vemos si están las patatas ya estáis viendo lo sencilla que la receta estáis viendo que las patatas las he sacado del horno les voy a dar la vuelta para que veáis como están de doradita y las vamos a presentar mirad el color así es como se tienen que quedar las patatas mirad qué color tan buenos han cogido y nos sirve para acompañar una carne un pescado unas verduras mirad qué pinta tan buena tienen las patatas esta es la forma y el tamaño tradicional cuando hablamos de recetas en lata esta es la forma de la lata y estas son las latas que usamos en el artiplano granadino si sois del artiplano granadino o de otra región de españa y queréis que conozcamos más sobre recetas en lata podéis dejarme información en mis redes sociales para que conozcamos cultura y recetas en lata no sólo de aquí de andalucía sino también de otras regiones de españa entonces os animo a que me habléis a que me comentéis lo que se hace en otras regiones en otros sitios recetas en lata y ahora las vamos a emplatar si te ha gustado la receta no te olvides de regalarme un me gusta activa la campanita suscríbete y no te olvides de compartirlo en tus redes sociales un besote hasta el próximo vídeo